Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a lo que pasa en Atlanta. Y si estás interesado en clases de resucitación cardiovascular, la Asociación Americana del Corazón está ofreciendo clases gratis cada domingo de 10 a.m. a 1 p.m. Para más información, llamar al 404-956-4003 o visita la página de internet que aparece en pantalla. Y el próximo miércoles 23 de mayo, Cops Senior Service tendrá una feria de salud para personas mayores de 55 años. Entre los servicios de salud que se estarán ofreciendo serán exámenes de oído, glucosa, colesterol y presión arterial, así como detención de cáncer de piel. Y el próximo jueves 24 de mayo, la organización lista tendrá su Emerging Technology Leadership Summit y la gala de Tech Latino Achievement Award, donde distinguidos miembros de nuestra comunidad serán reconocidos. Para más información o si desea ser parte de este evento, visita la página de internet que aparece en pantalla. Eso es todo lo que les traigo por hoy en Lo que pasa en Atlanta. Nos vemos una vez más hoy en Noticiero Telemundo Atlanta a las 6 y 11 p.m.